El famoso hombre de lata, sí. Hombre de lata. Bueno, ¿para ya están listos? ¿A qué hora arrancan la función? No, ahora tuvimos casi un semi-ensayo general y estrenamos el viernes, viernes 19. Perfecto. Así que estamos preparándonos acá con Sofi y con todos. Bien, bien, es complicado porque nunca hice algo así, ¿viste? Estar adentro de un traje. Pero es muy divertido, la verdad que... Se la revancó, se la revancó. Gracias, los chicos lo están disfrutando mucho. Claro, porque... Por lo menos acá estamos llenos de chicos. No parece, ¿no? No, no, no. Escúchenme, ¿me pueden contar qué es a beneficio, cómo es a beneficio de la Fundación Pediátrica? Sofi, les cuenta. Sí, es FUPEA y es a beneficio del Hospital Garrahan, así que estamos muy contentos porque vinieron los chicos a visitarnos. La función del 19. Perfecto. Que se agregó, ¿no? No lo teníamos. Íbamos a estrenar el 20 de julio, pero se agregó esta función, así que estamos muy contentos. Siga abierta a público para si quieren comprar las entradas para el 19 también y saber eso, que van a disfrutar de un buen espectáculo y que a la vez van a ayudar. Así que está bueno. Nos esperamos a todos. Sofi, estás a pleno, ¿no? Es impresionante todo lo que estás haciendo como parte de tu carrera. Bueno, Franco también, pero te vemos todo el tiempo en el Bailando, sin ir más lejos. Anoche fue tu última presentación, te fue muy bien y con el teatro también, de día, de noche, trabajando todo el tiempo. Sí, mi vida es un ensayo constante, pero estoy feliz, estoy feliz porque nunca había dicho algo como esto y es la primera vez y también es difícil como dirigirse a los chicos, es como, viste, un público que no da vuelta, si le gusta, le gusta y si no, no, no te mienten. Así que es como un nuevo desafío. Pero bueno, amo el teatro y estoy feliz de poder hacerlo. Tenemos el encaso, así que estoy muy chocha. Todo lo que hago me gusta, por suerte. Soy una afortunada. Me imagino justamente eso, ¿no? Lo especial que debe ser para vos una buena devolución de los niños. Sí, total, creo que para todos. Sí, 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 sí. El público de los chicos siempre es un público re lindo para trabajar y para nosotros meterlos en este mundo imaginario y fantástico es muy lindo también. Que sueñen con nosotros. ¿Cómo van a ser las funciones? ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿En qué horario? Para toda la gente. Las funciones son, tenemos dos funciones por día a partir del 19 de julio hasta el 4 de agosto aproximadamente, si nos agregan y eso. Y horarios. 15, 30, 18 horas. Las entradas se venden por tiqueteca, así que los esperamos a todos. Ya hay una preventa muy buena, así que estamos contentos también de que el público se vaya copando con el mago. Franco. También en boletería, obviamente, también pueden comprarlas sentadas. Claro. Recién Sofi decía que para ella es un desafío esto de estar actuando para niños. ¿Para vos es más de vos? O también es un desafío personificar, en este caso, al hombre ojalata, ¿no? Bueno, no, sí. La verdad que siempre es un desafío hacer algo para los chicos. Lo último que había hecho era Marco Polo hace dos años en el Maipo y hoy venía a ser el mago de vos, que es una historia tan clásica y tan linda. La historia es muy lindo para mí y poder hacer algo distinto, que es que estoy acá adentro, estoy completamente fuera de Franco. Entonces, como actor, también es muy divertido poder hacer otra cosa y poder mostrar otro tipo de personajes y otro tipo de trabajos. Creo que todos estamos muy contentos haciendo la obra, porque es un clásico, como te decía, pero no solo es una obra de teatro ni un texto que ya todos conocemos, sino que es una experiencia y venir al teatro a ver esto es realmente otra cosa. Es 4D, tiene olores, tiene efectos, trams, pasa de todo, pasa de todo, así que vengan, que realmente es una experiencia distinta. ¿Cómo está conformado el elenco? Es un family show en 4D. Chicos, ¿quién más se suma? El elenco somos, bueno, Franco, Fede Coates, Nati Cochufo, Manuela del Campo, no me quiero olvidar de nadie. Y los chicos, hubo también casting de chicos. Sí, casi 40 personas arriba del escenario. La gran mayoría, sí, decirlo. No, que el resto del elenco, el ensamble, viene de Brasil, porque la producción es de allá. En San Pablo se hizo hace más de 10 años que están con la obra, así que nada, fue nosotros más ensamblarnos a lo que ya tenían ellos que ellos a nosotros. Pero eso también fue otro proceso, aparte, lindo de hacer. Muy buena producción, incluso estamos compartiendo de fondo lo que tiene que ver con la escenografía y demás, tremendo. No, la producción de la escenografía y todo lo que pasa es realmente de otro planeta. Es como una experiencia, porque pasan muchas cosas en el teatro ese día. Desde que entras al teatro, hasta en la sala, no sé cómo se llama la sala, apenas entras, pero a partir de ahí ya ves algo distinto y está buenísimo. Esto es Kansas, lo que estamos viendo atrás. Sí, sin duda es que es una función y una obra para toda la familia, y para todas las edades, justamente para disfrutar de todo esto, de la escenografía, de la historia, que la conocemos todo, pero personificada y verla ahí tan real es un buen plus. Sí, total, totalmente. Bueno, les mandamos un beso grande, chicos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Le recordamos entonces a la gente, al final estrenan. Gracias. El 19 un día antes, y a beneficio también, que es algo muy importante de recalcar. Total, 19 de julio, y bueno, los esperamos en el Teatro Coliseo. Todos los días interrumpidos, las vacaciones de invierno, en el Teatro Coliseo, entras por Tiquetec. Bueno, los esperamos a partir del 19. Gracias, Franco, gracias, Sofi. Beso grande.